MUTACIÓN GENÉTICA Su origen es una mutación genética que hace que unas proteínas llamadas MbNL1 y MbNL2 queden secuestradas de forma que no pueden ejercer su función. Nuestro equipo ha descubierto dos pequeñas moléculas reguladoras denominadas microRNAs, los cuales están alterados en los pacientes. Estamos investigando alrededor de 100 variantes de moléculas candidatas para bloquear la actividad de estos reguladores. Estas proteínas MbNL se relacionan con otros tipos de enfermedades, como distintos tipos de cáncer, y con lo cual nuestra investigación podría tener una aplicación mucho más amplia.